R de Éxito, episodio 545. Tratemos de no pensar que nuestras carencias las debe de solucionar otra persona. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson. One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Javi Puente desde Ciudad de México. Javi, ¿listo para la parrilla? Estamos más que listos, Alex. Un placer acompañarte aquí en la distancia. Javi Puente es licenciado en Administración de Empresas Master en Social Marketing y New Enterprise Finance, socio fundador de Casa Pepe Hostel Boutique, considerado el primer hostel boutique cinco estrellas de México. En el 2021, la revista Forbes México le consideró como una de las 30 promesas de los negocios. Es conductor del podcast El Ateneo Turístico. ¡Wow, Javi! Hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y comparte algo curioso de ti, de tu vida personal. Queremos conocerte un poquito más hoy. Rápidamente, soy del norte de España, de un pueblito de 3.000 habitantes. Y desde hace 10 años vivo en México. Llegué a México desde la India. Estaba en la India estudiando, venía por tres meses y ya llevo 10 años. El proyecto que ahora traemos entre manos, que es un proyecto, bueno, a lo que me dedico, que es el turismo, nace en una facultad de filosofía, Alex. Creamos una facultad de filosofía en León, Guanajuato, hace unos 6-7 años, con mi principal socio, que se llama la Facultad de Filosofía de León. Y de ahí nos dimos cuenta de la importancia de las humanidades en la sociedad que estamos viviendo. Y más con el episodio que acabamos de pasar, que nos dimos cuenta que eran más importantes las personas que las rentabilidades. Y de ahí nació Casa Pepe, con una revisión a la identidad mexicana y unas responsabilidades del turismo a explicarle a nuestros visitantes de lo que es México. Y muy contentos. Muchas veces suelen salir estos proyectos desde un fondo de inversión o una escuela de negocios y tal. Y a nosotros nos salió desde la búsqueda del conocimiento. Ahora, Casa Pepe Hostel Boutique. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es el valor que genera, que brinda? Háblanos un poquito de eso, de tu modelo de negocio, ¿verdad? En qué consiste exactamente. ¿Y cómo generas ingresos hoy? Pues mira, nosotros nos enclavamos en lo que llamamos la cuarta B del turismo. Tradicionalmente se entiende en tres Bs. El Bed, Breakfast, Bath. Son como los básicos del hospedaje o de cualquier hotel que debía de tener. Desde que David Rich y Scoffier hicieron el primer hotel con restaurante a finales del siglo XIX en Londres. Y de ahí se desarrolló toda una industria turística. Hay que entender que el turismo es una industria moderna. El viaje es lo que siempre ha existido. Pero en 2000, las estrellas, que era lo que articulaba el turismo, se quedan atrás porque aparece TripAdvisor. Entonces la opinión subjetiva empieza a formar parte de la decisión de compra. Y ahí es donde empezamos a hablar ya de la experiencia de viajar. Sin descuidar esas tres primeras Bs, empieza a aparecer una nueva B que nosotros llamamos el Beat. Es decir, la emoción, ¿no? Esa sinapsis de descubrir algo. Y que siempre estuvo ahí, pero estuvo en otro viajero que no formaba parte de la industria y que era el bohemio. Era Hemingway, ¿no? Era el bohemio, eran esos que huían para poder reconectar con su identidad. Pues bueno, Alex, a eso nos dedicamos desde Casa Pepe Hostel Boutique. Nos dedicamos a que nuestros visitantes conecten con su identidad, que se transformen un poquito. No solamente hablamos de confort, que también lo tenemos desde departamentos tipo Airbnb de 150 dólares la noche hasta habitaciones dormitorio de 20 dólares. Sino que nuestro principal valor añadido está en lo que puedes hacer del destino. O sea, nosotros nos responsabilizamos de tu tiempo en Ciudad de México en los últimos tres años. Ahora desde enero también en Tulum y a partir de julio en la ciudad de Puebla, donde vamos a abrir el tercer proyecto. Eso es Casa Pepe. Atendemos a backpackers o a travelers, como ahora se empieza a llamar al turista. Los mochileros también le llaman, ¿no? Son mochileros, sí, la gran mayoría, porque cuando tienes de 20 a 35 años, pues es cuando más veces te transformas, ¿no? Luego ya te casas, tienes hijos y la vida empieza a entrar en un paralelograma un poco más plano. Pero cuando eres joven, hay más movimiento, entonces tenemos más mercado. Ahora, fíjate, eres de España. Me dices de un poblado o de un pueblo de 3.000 habitantes. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Cangas de Onís, en Asturias, al lado de los picos de Europa. Ok, de allí has recorrido y te fuiste a la India y viniste o llegaste a México a emprender allí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurre quedarte allí? ¿Dónde nace la idea? Pero llévanos al momento con la historia. Te estabas tomando a lo mejor un tequila allí, te vino la musa y dijiste nada. Por aquí me quedo. ¿Qué pasó exactamente? Mi familia es hotelera, mi papá es cocinero, entonces toda la vida crecí ahí en la 101, encima de la recepción. Para que mi madre me guste. Luego, bueno, con mi hermana ya nos mudamos. A los 18 me fui a Barcelona a estudiar Administración de Empresas, a ESADE, y tuve la oportunidad de salir a los 24 años, creo que los 24 los cumplí en Calcuta, a hacer un máster en Marketing Social and New Enterprise Finance en Bangalore, en el Indian Institute of Management. Entonces, por un tema de calendario, en el que la India, al no haber Navidad, terminamos antes el programa, me quedaban tres meses libres, y tras hacer un viaje de backpacker por Singapur, India, que India en sí ya te da para vivir tres vidas, Vietnam, Tailandia, pues decidí venir a México a hacer unas prácticas tres meses. Tres meses se convirtieron en diez años por la gente, porque me lo pasé tan bien esos tres meses, Alex, que dije, yo soy de aquí, o por lo menos lo voy a intentar. Y siempre he tratado de acercarme al turismo, o sea, siempre traté de acercarme a lo que había mamado. Ahora, fíjate, emigrar, luego emprender, es como dos cosas que pueden agregar su cuota de desafío también. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que emprendiste hasta ahora? ¿Qué pasó, por qué dolió y qué aprendiste? Te podría decir la pandemia, porque bueno, estábamos a punto de salir adelante, ya llevamos un año y medio con el proyecto. Y sí, a nivel profesional, financiero, fue un mundo de retos. Pero gracias a que estaba rodeado de buenas personas, creo que fue más fácil salir. Todos me apoyaron en la pandemia, entonces digamos que no sufrí tanto, desde mis socios, los compañeros de trabajo. Llegamos a tener hasta un compañero que se nos fue, con 29 años, Alex, imagínate lo que pudo ser. Pero creo que aprendí más en la obra del hostal. O sea, pasar de ser, digamos, un asalariado, estar intentándolo de un bisnero, que le llaman aquí, oye, pues a ver, ¿cómo le hacemos con este amigo? Venga, yo conozco a uno que es el director de marketing de Nike, el otro es el que vende unas playeras, unos tenis en China, entonces venga, vamos a juntarle, ¿no? Entonces como que, y luego se te van buscando ideas, y lo único que haces es quedar para comer y emborracharte a veces. Y al final del mes no sale la cuenta, ¿no? Entonces, de pasar a no tener como un valor añadido, claro, en tu día a día, a tener un equipo de 50 personas, el punto de inflexión más cañón fue la obra, porque yo no tenía ni idea de construcción. Y por ahorrar, me fui con personas, digamos, muy agresivas. O sea, llegué a tener un constructor que me robó 150.000 dólares, por decirlo así. Digo robar porque te prometen una cosa y no es, y te van engañando, y llegó a amenazarme. O sea, cuando ya te pones duro, ahí dices, oye, pues no te voy a pagar, por ejemplo, una alberca, ¿no? Me hizo la obra de toda la alberca, y a la hora de la impermeabilización me dijo que la pagara yo por fuera, claro, hizo la alberca mal, y perdimos casi 50.000 dólares. Entonces, me fue engañando hasta el punto de que me llegó a amenazar por mail. Mails de, como te agarre por la calle, te voy a matar. Persona muy complicada y que todo mi proyecto dependía de él, ¿sabes? Porque era el que me iba a permitir abrir. Entonces, una persona que te está amenazando con madrearte en el momento más duro, que no estás abriendo, que te equivocaste, que no tienes dinero para abrir, es un tema porque tienes que... Primero tienes que tratar de que el problema no sea tu problema, lo que tienes que dormir. Al día siguiente se va a salir el sol. Hay que generar confianza. O sea, a mí lo que me permitió eso es tener la confianza en mí mismo de que nadie te va a madrear, de que no estás mal, de que has hecho todo lo que puedes y que vas a abrir mañana y que te va a ir bien. Tremenda enseñanza esa, porque no es fácil tampoco, ¿verdad? Estar ahí ante ese reto. Si lo tuvieras que hacer hoy nuevamente, ya con esta experiencia que tuviste, ¿verdad? Si tuvieses nuevamente que mandar o conseguir a la persona o negociar a estos contratistas, ¿qué harías diferente? ¿Cuál sería la enseñanza en esa dirección? ¿Cómo lo harías ahora? Pues yo creo que es un tema de valores, Alex. Yo creo que hay gente buena. Tratemos de no pensar que nuestras carencias las debe de solucionar otra persona más divertida, más empática. Nosotros tenemos que tener controladas todas las variables. Y cuando tengas claro lo que quieres, porque yo en aquel momento no tenía claro lo que quería, pues entonces buscar a la persona que encaje contigo en valores, en principios, ¿no? Y si hay que pagar más, se paga más. O sea, no pasa nada. No tratemos de conseguir falsos ahorros y tratar de evitar a las personas tóxicas, que no quiere decir que sean malas personas, porque todos podemos llegar a ser malos en un momento tenso de nuestra vida. Simplemente que hablemos en la misma longitud de onda, ¿no? Tratemos de no generar esas fricciones, porque entonces ahí el más agresivo gana, ¿no? Y el más débil pierde. Yo lo que haría sería, pues sí, pagar más, la verdad, y generar mayor confianza. Javi, ¿y el momento más sabroso hasta ahora, la mayor satisfacción, el mayor logro, qué sé yo, que hayas tenido como emprendedor? Cuéntanos qué sucedió, por qué estabas tan contento. Cuéntanos esa historia también. Yo creo que el momento más bonito no es los premios, ni lo de Forbes, ni lo de Hostelworld. Eso va muy bien, pero yo creo que el momento más bonito debió de ser cuando volvimos. O sea, ahora que todo el equipo aguantó, no cobramos, pasamos de abrir, y al año ya estábamos cerrados otra vez, en el momento que mejor nos iba. Y cuando hace un mes y medio vemos el hostal otra vez lleno, con movimiento, la gente mirándonos, sonriendo con los ojos, ¿no? Vimos llegar a Don Carlos. Don Carlos es un compañero que tiene 85 años, que llegó de Canadá ya pasados los 75, 78, y no tenía dónde trabajar. Entonces le dimos trabajo aquí, de lo que el pobre podía hacer. Pero te prometo, Alex, que es la persona más comprometida de la empresa. Pues obviamente no pudo salir de casa ni siquiera en un año y medio. Imagínate la Ciudad de México, lo que debió de ser en pandemia, con 24 millones de habitantes. Y lo estuvimos esperando, lo estuvimos ayudando, nos hablaba cada semana, cada vez que salía una noticia nos la mandaba, les hablaba cada uno de los compañeros. Y ese ejemplo de un señor de 80 y tantos años, ya vacunado, que ahora viene a trabajar, no porque lo necesite, porque ya tiene la familia que lo apoye, pero su hija me decía, Javi, si le quito ir a trabajar, le estoy generando mayor riesgo que si lo hubiera sacado de casa en mitad del COVID. Ahora, Javi, ¿cómo se enteran los backpackers? ¿Cómo se enteran los mochileros de este hostal de Casa Pepe? ¿Y por qué dirigido hacia los mochileros o los backpackers? Cuéntame esa parte de la estrategia de marketing y la idea en sí. Pues el 70% de las reservas que nos llegan son de casi de un día a dos días, o sea, 48 horas llenamos el hostal. Muchos de los que llegan, llegan por Hostel World, o que es la gran plataforma de ventas online, o por Booking, que también lo hacen muy bien. Ya hemos conseguido que nuestro canal directo, nuestra página, nuestro posicionamiento a través de campañas de marketing digital, de retargeting, haya conseguido posicionarlo con el 30% de las ventas. Entonces, también nos conocen por nuestra página web. Pero la verdad, cuanto más tiempo estamos en el mercado, más gente viene porque nos recomienda. Entonces, mucha gente viene por dos días a Ciudad de México y se queda siete. Otros están en Puerto Escondido, conocen a alguien que se quedó aquí y nos recomienda. Entonces, el boca a oreja nos está funcionando muy bien. También, si reservas desde tu casa, pues está CasaPepe.mx. Ahora, Javi, eres original de España, pasaste por la India, ahora estás en México. Sé que en España no son altos consumidores del picante, pero en la India y en México, sí. ¿Te gusta el picante? Acabo de comer, ahora para desayunar, unos huevos rancheros que picaban a madres. La primera, uf, estuvo dura, pero la siguiente ni me enteré, Ale. Oye, bueno, hermano, pues prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Javi, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todo nosotros mismos para asegurarnos, entre comillas, de que quede bien hecho. Pero sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Zapatero a su zapato, hay que soltar sombreros para poder seguir creciendo el negocio. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien? Pues yo creo que en la parte administrativa tengo un margen de mejora. Una persona que admires, que sigas, que respetes, que te gusta el impacto que está haciendo hoy en día con su emprendimiento, ¿quién sería? Quique Sarasola. ¿Una aplicación, Javi, o una herramienta o una estrategia que sea de tus favoritas que aplicas en tu negocio que te da resultados que quisieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito? Monday. Monday. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? El niño. ¿El niño? Tiene tres meses. Oye, qué bien. Felicidades, hermanos, felicidades. El mejor consejo, Javier, que has recibido como emprendedor hasta hoy. ¿Cuál es? No hagas del problema tu problema. ¿Tu hábito de oro, cuál es? Ver a los amigos. Un libro, un libro que te haya impactado que quieras recomendar. La utilidad de lo inútil, de Nuchordine. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Javi, ¿a que no adivinas a dónde llegamos? Llegamos al plato fuerte de esta comelona. Es tu receta del éxito y dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Por un momento, ponte los zapatos de una de estas personas que está a punto de emprender o que acaba de emprender y está enfrentando los primeros desafíos, pero te escucha aquí hablando con el chispiao en recetas del éxito. Y dice, wow, esa historia de Javi Puente es el empujoncito que necesitaba para no rendirme o para dar el paso que he postergado por tanto tiempo. Te pregunto, Javi, si se va todo pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿podrías enumerar los pasos claros que harías en los próximos 30 días si tienes que emprender desde cero hoy nuevamente? Yo creo que lo más importante es pensar en la gloria. Yo sé que el éxito es importante pero es terrenal y yo siempre supe que si pensaba en hacer algo porque me llenara a mí, aunque no recibiera dinero, luego iba a venir todo lo demás. Entonces, lo que haría en esos 30 días sería tratar de entender qué me llena en ese momento de mi vida y cómo puedo yo ser parte de un grupo que le llene lo mismo y a partir de ahí crear un producto que nos satisfaga a todos y sobre todo leer, Alex, yo creo que la manera de conocerse a sí mismo es a través de la lectura de las humanidades, o sea, revisemos de dónde venimos y leamos mucho. Yo cuando monté Casa Pepe leí mucho, mucho, mucho a los grandes filósofos mexicanos y de ahí fui entendiendo la realidad en la que estamos. Entonces, yo me dedicaría ese mes a leer a los filósofos y tratar de entender la coyuntura actual. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Javi Puente. Javi, hermano, estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación, visitarte allá en el hostal y saber más de ti, de lo que estás haciendo. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo, en tu emprendimiento, en conectar contigo? Luego una frase de éxito, hermano, y nos despedimos. Les invito a conocer Casa Pepe, aquí estamos en Ciudad de México y mi correo es javi arroba casapepe.mx javi con j arroba casapepe.mx también estamos en LinkedIn como Javier Puente y Alex, pues, con mucho gusto les recibimos cuando gusten por acá. Claro que sí. Y tu frase de éxito, ¿cuál es? No hagas del problema tu problema. No hagas del problema tu problema. Javi, voy a anotarlo dentro de mis destinos para que nos tomemos, entonces será, no sé, la bebida de tu preferencia, un kombucha, un té, un tequila, cuando esté por allá en Ciudad de México, así que hasta entonces desde aquí te envío un abrazo de oso con toda la vibra positiva, hermano. Hay mucho que hablar al respecto, que no sea la última, será hasta la próxima. Seguramente, Alex, te mando un fuerte abrazo de vuelta. Gracias, mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Javier Puente, Javier Puente y tendrás acceso a las notas de este episodio, la grabación, la transcripción, sus redes, cómo hacer la reservación, todo lo que compartió Javi en el día de hoy con nosotros acá en esta súper interesante conversación, hablando también de los mochileros y todo, cómo funciona todo eso. Pero sobre todo, mi gente de éxitos, historias como estas, historias reales, de personas reales que lo han hecho y lo han hecho posible, ¿verdad? Son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento. Haz clic en el botón que te suscribe a este podcast gratis y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge, 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. ¡Gracias!